Iniciamos esta transmisión con la visita oficial al Reino de Arabia Saudita que realiza el presidente constitucional Nicolás Almaduro Moros en compañía de la primera combatiente, doctora Siria Flores de Maduro y parte del gabinete del gobierno bolivariano. La delegación llega a la ciudad de Yeda, la segunda ciudad más grande del Reino de Arabia Saudita, justamente cuando son las 12 y 33 minutos de la mañana de este lunes 5 de junio del año 2023. En las imágenes, el emotivo recibimiento que se le da al presidente Nicolás Maduro con los honores correspondientes a su investidura por parte de las autoridades del Reino de Arabia Saudita, se estrechan así estos lazos de cooperación entre dos naciones hermanas en este emotivo recibimiento que se le da y es justamente recibido por su Alteza Real Badir Bin Sultan Bin Abdulaziz, vicegobernador de la Meca, miembro de la familia real saudita en un sentido encuentro en señal de la amistad que une a ambas naciones en estas relaciones que nacieron en el año 1952 y que se han venido fortaleciendo con la llegada de la revolución bolivariana, primero con el liderazgo del comandante eterno Hugo Chávez y ahora con el liderazgo político del presidente Nicolás Maduro. En el contexto de esta visita oficial a Arabia Saudita, la tercera que realiza el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro desde su elección como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, está previsto que se reúna en las próximas horas con el custodio de las dos mezquitas sagradas, la Gran Al-Jama en la Meca y la Mezquita del Profeta en Medina, el rey Salmán Bin Abdulaziz Al Saud, siendo este el segundo encuentro entre ambas autoridades. También se espera que haya un encuentro de trabajo entre el primer ministro de Arabia Saudita y el presidente Nicolás Maduro. Nos referimos entonces a su alteza real, el príncipe heredero Mohammed Bin Salmán, hijo del rey Salmán Bin Abdulaziz Al Saud. Vemos aquí entonces las imágenes que hasta ahora ofrecemos a través de las pantallas de venezolana de televisión, lo que ha sido ese recibimiento cordial de la diplomacia bolivariana de paz y también de la diplomacia de Arabia Saudita, que en estas dos décadas se han desarrollado a través de una agenda de trabajo que se firmó precisamente en el año 2015 con la Comisión de Alto Nivel Arabia Saudita Venezuela, la cual fue establecida para mostrar estas fortalezas que tienen ambas naciones, dos naciones de potencia energética, un mapa de cooperación que lleva la visión del ganar-ganar en áreas como la petroquímica, la energía, la agricultura, la cultura, también la información, la comunicación. Son áreas estratégicas que suman a los 18 motores de la agenda económica bolivariana y que se han venido desarrollando en estas dos últimas décadas. Allí vemos entonces lo que ha sido esta llegada de esta visita oficial del presidente Nicolás Maduro al reino de Arabia Saudita con sus autoridades, precisamente en el contexto de lo que ha sido esta importante reunión que tendrá además una agenda bastante ampliada este día lunes 5 de junio. Con esta información nosotros devolvemos el contacto al estudio. Adelante. Agradecemos a nuestra compañera Indira López en este contacto de último minuto informando la visita oficial que realiza el presidente Nicolás Maduro a Arabia Saudita. Agradecemos a nuestra compañera Indira López en este contacto de la visita oficial del presidente Nicolás Maduro.